¿Qué van a realizar ustedes? Muy contentos, ya tuvimos el día de ayer a las 6 de la tarde un acercamiento con los chavos para hacer un acto de preparación para llegado al día que todo proceda y fluya conforme lo pactado. Muy contentos porque recibimos cerca de 60 modificaciones, propuestas de modificación a la ley. Muy contentos porque fueron 10 más que el año anterior y de esas 10, en verdad muy agradecido con los chavos porque fueron propuestas que en verdad vienen a aportarle mucho a la juventud del estado de Colima. Nos están pidiendo propuestas como aumento en becas para los jóvenes que estudian, nos están pidiendo casas del estudiante para Mancinillo y para Colima Capital. Nos están pidiendo también más inclusión de jóvenes con capacidades diferentes, que existan herramientas, que exista un cuidado especial para aquellos chicos que tienen capacidades diferentes y que van a las escuelas, pues bueno, con tal vez situaciones un poco delicadas para poder asistir a una aula o tomar clases a la par con nosotros jóvenes estudiantes. Nos piden también apoyos que tienen que ver con lecas de titulación, nos han pedido apoyos para el campo, apoyos de proyectos productivos para el campo. Es una de las vertientes que estamos trabajando muy fuerte en la Secretaría de la Juventud y contentos porque nos hemos dado cuenta que son actividades que ya llevamos y que en verdad los jóvenes aceptan y que necesitamos también fortalecer. Ahora bien, pues el desarrollo de estas propuestas que pretenden realizar por el próximo cambio de gobierno, ¿crees que se complicarán este tipo de situaciones, sobre todo los recursos? No lo sabemos, pero estamos seguros que los próximos diputados que entren tendrán a bien analizar las propuestas de juventud que les vamos a proponer y estoy seguro que las van a hacer suyas también y que en medida de sus posibilidades, pues bueno, van a buscar la forma de cómo poder apoyar a la juventud del Estado de Colombia. ¿Nos podrías comentar un poquito de la dinámica de lo que será este Parlamento Juvenil? ¿Cómo será la participación de los jóvenes? ¿Habrá intervenciones? ¿Cómo será? Bueno, va a haber una comisión de recepción, va a haber el presidente del Congreso, va a haber su secretaria, los vocales, va a haber también una participación muy emotiva de un joven que se llama José Luis, que es un joven que pues bueno, presenta Asperger, que la verdad es algo muy emotivo porque con todas las dificultades, él pudo hacer una propuesta de modificación a la ley, los chavos agradecidos y en verdad hicieron suya esta propuesta y sobre todo que el comité de revisión y de calificación puso a este joven con una calificación total de 10 puntos en todos los sentidos porque en verdad es una propuesta muy buena. Entonces, es la propuesta del chavo José Luis que va incluso a tomar tribuna para exponer sus motivos en esta participación del quinto Parlamento Juvenil. ¿El número de jóvenes que participan es el mismo número de diputados que existen actualmente en la legislatura? Es correcto, el mismo número de diputados van a tener un representante juvenil en cada uno de sus distritos, además pues bueno, de la participación del Secretario de la Juventud y también de la participación de la diputada encargada de la Comisión de Niñez y Juventud. Entonces, bueno, extraordinaria la participación y pues bueno, ese es uno de los motivos más para poder trabajar y fortalecer el próximo Parlamento, el sexto Parlamento ya 2018.